¡Qué sentimiento mi amor! En el preciso momento amigo le digo, me ve contento lo que se es disimular En el instante que departo aquí contigo, el tiempo pasa y a mi alma destroza más Una ilusión que ha sido gran experiencia, que ha de brillar como un lucero que me guía Que he de tener hasta el fin de mi existencia, en forma estable en la férrea voluntad mía Pues lo dejó una mujer, a quien muy pequeña pude conocer Pues le digo yo una cosa, la joven que quise tener como esposa La cual después de tantos años, de lucha, amor y sentimiento La cual después de tantos años, de lucha, amor y sentimiento La que una noche se marchó, y tuvo el coraje de negarme un beso Triste me ven, triste voy yo Ay que tristeza, como se acabó mi amor Me da tristeza deambular en este pueblo, aunque sus calles todas alegres estén Yo veo a la gente y todo me es indiferente Si tú acabaste con mi alegría y con mi ser Ve yo este pueblo encallado en una colina De fresco ambiente, de mujer incomparable Pondré mi pecho, pecho como hay en tu cima Pa' que el dolor de amor mañana no te alagre El sentimiento tan grande, que al darme al nacer, me transmitió mi madre La voluntad tan constante, que fue la enseñanza que me dio mi padre Porque si hoy pierdo contigo, mañana pierdo ligero Porque si hoy pierdo contigo, mañana pierdo ligero Y muy difícil será, que salga de mis labios la frase te quiero Triste me ven, triste voy yo Ay que tristeza, como se acabó mi amor Quizás es casi Enríquez, eso pasa cuando uno se enamora Ay que tristeza, como se acabó mi amor Ay Ay Ay